El esquema es muy parecido al que ya hemos visto en casos anteriores. Los cargos alejados en la acusación son los siguientes. Roba de fondos del gobierno de Puerto Rico, una entidad que recibió fondos federales. Soborno y comisiones ilegales, como decimos en inglés, kickbacks, y fraude electrónico de servicios honestos. De esta manera, el jefe de los fiscales federales en la isla detalló los nueve cargos que enfrenta el representante Alonso, de quien se alega infló el salario de un empleado a 80 mil dólares anuales, de los cuales se le alega haber obtenido de forma ilegal 40 mil dólares. Para sustentar las imputaciones, el Buró Federal de Investigaciones, FBI, destacó que poseen vídeos y grabaciones telefónicas de las transacciones realizadas por Alonso, desde el 18 de mayo hasta septiembre pasado. Alonso fue electo por vez primera en el 2016 y justamente fue reelecto en la contienda electoral del martes pasado. La corrupción pública destruye la fe del pueblo en sus instituciones de gobierno. Esto es inaceptable. Nada ocasiona mayor ansiedad y desasosiego en el pueblo que el sentir que no pueden confiar en las personas a las cuales prestaron su voto. De ser encontrado culpable, el acusado enfrentaría sentencias máximas de 10 años de prisión por los cargos de robo y soborno al programa federal y 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico de servicios honestos. Para Noticias 360 les informaron Francisco Paco Reyes y Raúl Camilo Torres.